Bueno, pues aquí en el registro público de la propiedad, donde pues aquí la titular, ¿verdad? Ella pues está haciendo aquí un gran trabajo, vemos aquí todos los expedientes que tienen que resolverse, ahí está ella firmando, aquí, ¿verdad? Y vemos también la gente que está haciendo filas, donde vamos a ver qué le parece el servicio. Jove, joven, ¿qué le parece el servicio aquí? Muy bien, ¿verdad? Están diciendo que bien, ¿verdad? Esto es lo que se está aquí viendo, donde dicen los contribuyentes, los señores, el público, que está bien el servicio, a cargo aquí de la licenciada titular del registro público de la propiedad. ¿Su nombre? Rosalisa León Soto. Bueno, pues esto es lo que se ve y se dice aquí en esta oficina de gobierno del Estado de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.